Bueno, atención, vuelve, vuelve a malos pensamientos, un clásico, vuelve a malos pensamientos, Malos pensamientos presenta Situación extrema, estamos en la frontera entre lo que hacer y no hacer, Quédate donde estás, Situación extrema, un espacio borderline, discusiones interminables, sobre temas trascendentes, Situación extrema, decidite antes que te toque a vos, Situación extrema, ¿Estás pronto? ¿Estás pronta? Atención, atención, situación extrema, en Situación extrema, Y aquí, la situación extrema, Por la pandemia, hay que quedarse solo con una de las siguientes fiestas, La noche buena del 24, El almuerzo del 25, con las obras del 24, La fiesta del laburo, La noche del 31, ¿Cuál elegís? ¡Ay, Dios mío! Solo podés elegir una reunión, Reiteramos, Desechás todas y te quedás con una sola, Reiteramos, ¿Cuál elegís? Por la pandemia, Por la pandemia, hay que quedarse solo con una de estas fiestas, Y las fiestas son, La noche buena del 24, El almuerzo del 25, con las obras del 24, La fiesta del laburo, Y la noche del 31, Solo podés elegir una reunión, ¿Cuál elegís? Malos pensamientos presenta, Situación extrema, Estamos en la frontera entre lo que hacer y no hacer, Quédate donde estás, Situación extrema, Un espacio borderline, Discusiones interminables, Sobre temas trascendentes, ¿Mostaza o ketchup? Situación extrema, Deciditelo, Antes que te toque a vos, ¿Con cuál te quedás? ¿Con cuál te quedás? La noche del 24, El almuerzo del 25, La fiesta del laburo, O la noche del 31, Situación extrema, Solo podés elegir una de estas fiestas, Al 2, 402, 101, 9, Las tres líneas de comunicación telefónica, Al 101, 9, Mensajes de texto, ¿Cuál elegís? ¿Con cuál te quedás? ¿Con cuál te quedás? Hola. Hola. Hola, ¿quién sos? Gabriela. ¿Cómo estás? ¿Cómo estás, Gabi? Bienvenida. Gracias. Gabi, ¿con cuál te quedás? Con la noche del 24. ¿Por qué razón te quedás con la noche del 24 y no con la del 31? Porque la cara de mis nietos cuando llega Papá Nabel no la cambio por nada. ¿Laburás, Gabi? No. Bueno, por eso desechaste la fiesta del laburo. Sí. No, no, pero la fiesta del laburo, no, no. Si puedo ir, no voy. No, no, no. No me mueve un pelo la fiesta del laburo. Este es un dato para hablar en otro momento. Sí, sí. Atención. La fiesta del laburo no te mueve un pelo. Pero si podés ir, no vas. No, no. Sí, sí. ¿Por qué razón? Porque no, viste, porque el laburo es el laburo. Yo no tengo la suerte de trabajar en algo que me guste. Trabajo por necesidad. Entonces digo, hago las horas que tengo que hacer y me voy para mi casa. Por eso no te quedás con los compañeros del laburo ni siquiera celebrar. No, digo, en este momento no porque no tengo laburo. Pero cuando he tenido, digo, si se da y puedo y es barato, voy. Si no, no voy. ¿Y es barato? Situación extrema. Hola. Buenos días, buenas tardes. ¿Quién es? Aló. Sí, está ahí. Hola. Hola. Sí, ¿quién sos? Roberto Solimar Peti, ¿cómo estás? ¿Cuál es su nombre? Roberto... Bueno, se adelantó un poco. Roberto, tenés cuatro fiestas y celebraciones. ¿Con cuál te quedás? 31 de diciembre, así despido a FUR este año de miércoles que tuvimos. O sea, el 24 de la noche y el 25 te lo saldiás. Sí, sí, sí. A FUR el 31, así se va el 2020. ¿La fiesta laburo? ¿Tenés laburo, Roberto? No, no tengo. Soy un beneficiario de... No del MIDE. Estoy jubilado, Peti. ¿Estás jubilado? Claro, Peti. Agarpamos nosotros. Sí. Sí, sí, pero me rompí el que te dije. Muy bien. ¿Qué hiciste en tu vida, Roberto? ¿Qué hice en mi vida? Soy visitador médico. ¿Visita? Ah, bueno. ¡Con la pucha! ¡Las guitas que hacen los laboratorios, ¿no? ¡Pemparados para la zona! Pará, pará. ¿Eh? Se vivía bien en esa época. Hay que comprar acciones de Pfizer ahora, ¿no? Eh, creo que cualquier acción, acciones de cualquier lugar sirven. Claro. Manejarlo por online ya sirve. ¿Tenías que viajar al interior mucho siendo visitador médico? Sí, tres semanas y una en Montevideo. ¡Ay, Dios mío! ¿Y tuviste un matrimonio estable con esta situación? Ah, como debe ser, Peti. ¿Nunca te agarró? ¿Nunca te revisó un medicamento? ¿Hola? ¿No se escucha, Peti? ¿Hola? ¿Hola? ¡Roberto! Peti, que tengas un muy buen 2021. Antes, ya, gracias, igualmente para todos tus parientes, pero antes de dejarte... Sí. ...quiero preguntarte, vos que trabajaste como visitador médico... Sí. ...las fiestas del laburo, de los laboratorios, por ejemplo. ¡Fiesta! Sí. Si vos tenías la posibilidad de faltar, ¿faltabas? Ni en pedo. Claro. ¿Qué era lo mejor de esas fiestas del laburo? Y lograr lo que veías imposible de enero a noviembre. ¿Por qué? ¿En qué sentido? En todo, porque tenías intimidad con los clientes, con las médicas, las negras. No me... Intimidad en el sentido que dejabas el usted para el tú. Claro, claro. Dejabas de lado el formalismo y... Exacto. Vale. Y los premios, los premios, ¿no? Las fiestas. Nah, esa... Esa no me acuerdo. Nosotros íbamos a hacer su serie con la clientela para que se sintieran bien y el año próximo tuvieran una buena acogida. Que Dios te bendiga. Situación extrema. Hola. 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 ¿Qué tal? Sabrosito pero sin sal. ¿Cómo, cómo? Sabrosito pero sin sal. ¿Qué? Pero eso se dice. No entiendo. Es una manera de decir. A ver, de nuevo. Hola. Yo te digo, hola, ¿qué tal? Sabrosito pero sin sal. Bueno. Apuntalo ahí. Bueno. Bueno. ¿Cómo es su nombre, señorita? Lourdes. Señora. No, bueno, le digo señorita. Sí. Tengo problemas. Muy bien. No. Lourdes. Sí, decime. Cuatro fiestas. ¿Con cuál me quedo? Situación extrema. La noche del 24. Sí. El mediodía del 25 con la sobra del 24, que a veces es más disfrutable. Sí. Porque no tenés a la agenda, a los pesados del 24. Sí. Sí. ¿La fiesta, el laburo? Sí. ¿O el 31 de diciembre, la noche? Pues yo me quedo el 31 de diciembre por la noche. ¿Por qué razón? ¿Por qué? Eh, primero porque ya vamos a estar de vacaciones todos y lejos de Montevideo. Bien. Eh, los cuatro nos vamos solos. No pasamos con nadie. Sí. Y porque siempre disfruto, no sé por qué siempre festejamos más, pasamos mejor fin de año, en realidad. Y bueno, está. ¿La gente festeja más el 31 que el 24? Nosotros, desde que estamos juntos, que ya son muchos años, siempre nos gustó más el fin de año. Festejamos la Navidad igual y ponemos los regalos y todos los regalamos igual. Pero como que entramos en licencia siempre en enero y es otra cosa. ¿Lourdes, la fiesta, el laburo? ¿Sabés qué pasa? Que laburo con mi marido. Entonces... ¿Hace años que no tenés fiesta? Tengo fiesta, pero en casa con él. Es más, nos conocimos en una despedida del fin de año del trabajo. ¡Oh! ¡Atención! ¡Ay, Dios mío! ¡Atención! Esta es otra comunicación, ¿eh? Sí. Esta es otra comunicación muy larga y tendida. ¿Lourdes, te conociste con tu marido en una fiesta del trabajo del fin de año? En realidad yo empecé a trabajar en ese lugar y empecé en diciembre y se aproximaba la fecha de fin de año, la cena de fin de año. Sí. Yo no conocía a nadie. Sí. Y él me dijo, ¿vas a ir? Y yo de broma le dije, si vos vas yo voy. Pero fue de broma. ¡Oh! Y terminaron casándose. ¿Y cuánto llevan? ¡Veintitrés años! ¿Te das cuenta que una broma te puede llevar a ser feliz o no? Toda la vida. No, si no sos feliz no hubieras estado con él. ¡No! ¡No! ¡Ojo! ¿No viste que hay gente, como decía hoy un oyente? Sí. Que está... ¡Infeliz! ...durante años... Sí. Sí. ...con una persona y que bueno, a esta altura de la vida no va a cambiar. No. Sí, pero no sé por qué no se animan a cambiar ellos, no es la otra persona que no va a cambiar. Sos vos que tenés que cambiar... De pareja. ...lo que tenés al lado. Claro. Porque si yo te pido a vos que cambies de la manera de ser, dejas de ser vos. O sea, no sos vos. Claro. Lourdes, descartás todas las fiestas y te quedás con el 31. Sí que sí, Betty Nati, el 31. Sí, sí. Situación extrema. ¡Hola! 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 ¿Todo bien? ¡No! ¡Rarísimo, entonces! ¿Quién es? ¡Jorge! ¡Hola, Jorge! ¡Deletríame tu nombre, por favor! J-O-R-G-E. ¡Gorjito! ¡Gorjito! ¡Ah, no! ¡Gorj! ¡Gorj! ¡Gorjén! ¡Gorjén! ¡Gorjito! ¡Gorjito! ¡Gorjén, está! ¡Está acá al aire! ¿Después? ¡No, está! ¡No está! ¡Está! ¡Gorjito! ¡Gorjito, háblale! ¡¿Quién habla?! ¡Gorjito! ¡Gorjén! ¡Gorjén! ¡Es la abuela que está hablando! ¡Gorjito! 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 ¡Gorjito, por suerte! ¡Gorjito! ¡Todo bien! ¡Situación extrema! ¡Veinticuatro! ¡Tenemos cuatro fiestas! ¡Veinticuatro a la noche! ¡Veinticinco al mediodía! ¡La fiesta en el laburo! ¡Y la noche en el treinta y uno! ¡Con cuál te quedás?! ¡Con la del veinticuatro! ¿Por qué te quedás con la del veinticuatro? ¡Atención! ¡Una por mis hijas! ¡Porque está! ¡La desesperación de esperar a Papá Noel y todo eso! ¿Qué edad tienen tus hijas hoy? 3 y 8 3 y 8 Y otra Y descarto las otras Porque después ya me agarra la peladera bárbara Es la primera Con la que podés tirar todo por la ventana Exactamente Y hasta por ahí no va Porque como va la cosa ya Está medio fea también Jorge, la de 8 La de 8 No ¿Sí? No, no, no Está confiada que Está en el pueblo norte ¿Cómo? Está en el pueblo norte Claro 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 Porque se fría el gordo El gordo está ahí Claro, en el pueblo norte Vive en el pueblo norte Vos sos consciente que la estás engañando, ¿no? Sí Pero está No te voy a decir nada Pero está así ¿Hay que terminar con estos engaños? No, yo creo que no No hay que sacarle la ilusión a los niños Situación extrema Yo la tengo solucionada hace años Mi rutina de nochebuena es irme a pescar solo Y el 31 si lo paso en casa de mi pareja y mi suegro Bueno, esto de pescar solo al 24 Peticena 24 con familia reducida dice Eva ¿Puede ser una reunión que comienza el 24 y termina el 6 de enero? Sí Sí Me quedo con la noche del 24 dice una Otra dice me quedo con la noche del 31 Alejandra dice ninguna Prefiero el almuerzo del 25 con las obras del 24 El 24 a la noche, nochebuena en casa con mis hijos Ana Paula es inteligente y dice el almuerzo del 25 con las obras Hola 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 ¿Cómo andas? Bien, ¿y vos? Bien ¿Quién sos? Álvaro ¿Qué tal Álvaro? ¿Qué tal? Vine a ti Bien Álvaro, ¿querés que te informe algo que seguramente no sabés? Decime Londres Volvió a cerrar cines, teatros y restaurantes Por el crecimiento de contagios de coronavirus ¡Hola, pucha! ¿Ah, sí? Sí, Londres Es un dato que quería aportar una información Álvaro, tenés situación extrema Cuatro opciones ¿Con cuál te quedás? Solamente podés participar de una reunión por culpa de la pandemia ¿Con cuál te quedás? 24 a la noche 25 al mediodía La noche o la fiesta del laburo ¿O la noche del 31? La noche del 31 ¿Y en Navidad qué hacés? ¿Por qué? Trabajo ¿Qué? Ah, porque no ¿Te toca trabajar el 24 a la noche? Sí 24 a 25 Pará, pará ¿En qué laburás? Seguridad ¿Cómo? Seguridad Seguridad ¿Es un embole laburar el 24 a la noche? El año pasado me pasó lo mismo Ah, pero te están agarrando de gil, ¿eh? ¡Hoy la pucha! Sí Te quiero avisar que te están agarrando de gil Sí, bueno Pará, pará ¿A vos te agarraron el 24 a la noche el año pasado? Sí Sí ¿Y también el 25? Sí ¿Y no podés decir, no, el año pasado me agarraron? Pero si el hijo del 31, ¿por qué es el día que puedo pasar con mi hijo? Una fiesta para la madre y una fiesta conmigo Ah ¡Hoy la pucha! O sea que vos elegís laburar hasta el 24 a la noche Sí Para pasar el 31 con tu hijo Sí Te van a elegir una fiesta a trabajar y una fiesta no Porque si bien duro la seguridad, el 24 es un día hábil Comunicorriente Sí, claro A la hora que entro Sí Hasta el otro día Sí, señor Sí Y tal, me dan la opción de trabajar o 25 a la noche Para vivir a 25 a la noche o el primero Pero está, a ver, a ver si podía cambiar En vez de no trabajar el primero, librar el 31 a la noche Y bueno, el último trabajo el primero a la noche Pará, pará, pará Jorge Jorge Ah, perdón, Álvaro ¿Querés que llamemos a tu laburo? No, no, que... Estoy comprometido de... Pará Te arreglamos, mirá Yo te aseguro que si llamamos a tu laburo Te dan libre el 24, el 25 El 31, el primero Sí, pero no, no, no Bueno, y también el 26, el 27, el 28 Porque vos en casa lo escuchás En auto disfrutás La muración Nos vamos a la pausa Lo limpian Nos vamos a la pausa Mano, ¿tenemos mano? ¿Por qué? No está confirmada la mano después de la mano de ayer En taxi disfrutás Mano ya al 101-9 Mano ya al 101-9 si necesitás una mano Urgente Mano ya al 101-9 Urgente Nenet al 101-7 y el Playstation puede ser tuyo Urgente Movistar al 101-7 y el smartphone Nokia puede ser tuyo Movistar al 101-7 Nenet al 101-7 y al 248-235 ¿Alguien me puede averiguar? ¿Alguien me puede averiguar? Para comer, para picar, para comer, para picar